La Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, está haciendo un recorrido por las zonas más afectadas. Allí vemos cuáles son, por supuesto, la provincia de Buenos Aires, ya se reportaron oficialmente, más de 35 víctimas fatales, además de las 6 que se han contabilizado desde el día de ayer en la capital federal. Es un día realmente muy triste porque el agua está bajando y deja al descubierto la furia, la tristeza, la desazón. Hay distintos barrios en la capital federal sin luz, con mercadería que se ha echado a perder. Las caras de tristezas y lo más importante, las víctimas fatales que, como dijo Scioli hace algunos minutos, lamentablemente no podemos hablar de cifras definitivas porque siguen investigando en las casas inundadas y no encuentran más cuerpos, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Este es el helicóptero de la Presidencia de la Nación con la primera mandataria nacional, Cristina Fernández de Kirchner, que está recorriendo las zonas más afectadas, de tal manera de poder acercarse a la gente también. Y nosotros, como tenemos la posibilidad de contar con nuestro propio helicóptero, las imágenes aéreas permiten una aproximación también a lo que es el vuelo del propio helicóptero presidencial, además también de la llegada a los lugares más afectados. Reportamos entonces oficialmente hasta el momento 35 víctimas fatales, al menos estas, y después, por supuesto, estamos esperando el reporte oficial de parte de la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires. Por otra parte, allí la vemos a la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, vestida a los propósitos de poder hacer un recorrido caminando por esas zonas, que están más cerca de la gente, conociendo sus necesidades, porque hay veces en que la gente se ha quedado atrapada en medio del agua y no ha tenido la posibilidad de salir, con lo cual, todos los casos de víctimas fatales conocidos en los últimos tiempos, justamente, reportaban inundaciones en los domicilios particulares. Está el frío de Escuchimarro también, acompañándola, allí lo vemos entonces, pero la Presidenta prefiere estar muy cerca de todas las personas. Allá está. La mujer que se aproximó en una primera instancia sigue, evidentemente, suplicándole algo. Voy a saber si ha tenido alguna víctima como familiar, como motivo de las inundaciones, está con un chiquito en brazos, después hay otras personas también que se le siguen acercando, pero cada vez está rodeada de mayor cantidad de gente. Ella eligió caminar, ¿no es cierto?, o sea, descendió del helicóptero, entonces tenemos una aproximación visual, les reitero, porque tenemos la posibilidad de contar con un helicóptero a través de ese 5N. Allí estamos distanciándonos de la imagen para ver, entonces, digamos, en la ciudad de La Plata y en una de las zonas más afectadas, donde se encuentra la primera mandataria nacional.